Una persona que conozca los procesos, tenga en su ADN el trabajo por la comunidad y continúe la ejecución de todos los proyectos plasmados en el plan de gobierno, son los aspectos que según el representante de la Cámara, Jorge Méndez, tuvo en cuenta su partido Cambio Radical para escoger al candidato que los representará en la terna, que será enviada al presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el fin de que el jefe de Estado escoja a la persona que gobernará las islas. Desde el momento en que la presidencia nos ofició solicitando los candidatos de la terna, Cambio Radical presentó el candidato que le correspondía y el grupo significativo MAPA no lo había presentado. Tengo entendido que la semana pasada ya el grupo significativo MAPA, uno de sus inscriptores, ha presentado dos nombres para conformar la terna. Según se conoció, el representante por el partido Cambio Radical sería el exsecretario de Deporte y Recreación de Roy Gordon, mientras que por el movimiento MAPA estaría en estudio los nombres de la odontóloga Katia Auten y el actual secretario de Movilidad, Luis Fernando Viloria. Méndez agregó que una vez se defina la situación, el presidente de la República será el encargado de tomar la decisión que según él le convenga al archipiélago. Y ahora procederá a que el señor presidente de la República los avale y de ellos escoja la persona que sea designada para dirigir el departamento hasta tanto se resuelva la situación jurídica del doctor Ebre. Por otra parte, Teleíslas News se comunicó con Juan Contreras, representante del movimiento MAPA, quien manifestó fuera de cámaras que aún no hay un consenso para definir los representantes de su partido dentro de la terna. Agregó que considera irresponsable dar declaraciones sin definir los nombres de quienes serán sus propuestas. Por último, resaltó que los aspirantes están pasando por un proceso de estudio y una vez tomen una decisión, darán a conocer los nombres de quienes realmente conforman la terna. ¡Gracias!